Hola que tal amigos del Break TV, feliz sabadito, estoy muy contenta porque hoy estoy muy bien acompañada por una gran artista, una youtuber, que además de que es una excelente youtuber, es una persona muy humilde y que trae muchísima energía y buen sabor ahora aquí en Piedras Negras. Estoy hablando de Pamela Chup en el Break TV, ¿cómo estás Pamela? Muy bien aquí, echándole ganas y con un buen sabor de boca de aquí de Piedras Negras en este día tan maravilloso, fíjate que hemos tenido un tour de medios por el Dinatón y ha sido increíble la respuesta de la gente en las llamadas, ustedes aquí conmigo, o sea, somos magia, somos únicos. Pamela, ¿es la primera vez que pisas Piedras Negras o ya habías venido? Fíjate que una vez vine porque me quería brincar para Estados Unidos, no te creas, vine porque hago shows privados, la gente no sabe pero yo hago shows privados muy seguido y a veces pues o sea, no tienes por qué andar publicando que vas a hacer un show aquí y allá. He venido, se han portado bien conmigo, anduve grabando parte de Maricona de Barrio aquí y pues de todo, de todo, yo qué te puedo decir de Piedras Negras, es gente muy cálida, muy hermosa. A lo largo de un tour que he hecho a través de todo el país, la gente, he podido conocer mucho de la gente, mucho de nuestro país y he podido entregarles a través de mi canal de YouTube, de Pamela Chu y Show Pamela Chu, o sea, lo que es la cultura, la gastronomía, los problemas y entretenimiento de muchas partes de este país. Pamela, yo por ahí estuve viendo tu canal de YouTube porque me encantan tus videos y me llama mucho la atención la manera en la que haces estos recorridos virtuales, ¿no? Llegas a una ciudad y empiezas hasta a dirigir al camarógrafo, oye. Es que es, fíjate que es algo, era la esencia de mi canal al principio, que no supieran grabar, que se moviera la cámara, que los ******, que les dijera, puñetona, muévete, esto y lo otro. Entonces, de repente, hay gente, es como tú, como el camarógrafo, los productores de este programa, un día están, pero pues si alguien se va, pues tiene que llegar alguien más y a veces la gente piensa y dice, ay, es que ya se fue fulano, ya se fue mangano, ya no está el güero, ya no está Columba, o sea, ya se pelearon y no, o sea, la vida sigue y continúan y ellos tienen que tener sus caminos y... Cuando yo quiero hacer algo, estoy en el hotel y de la nada, vámonos a grabar un video y me salgo, sin gente que me cuide ni nada, por andar ahí de mamona, en Matamoros, le dije a unos muchachitos que me, ¿cómo se llama? Que me pasaran las fotos que nos tomamos porque hice un reportaje ahí, pues me hicieron un TikTok los ******, de a ver quién le contesta a Pamela Chub y tengo más de 5 mil mensajes en mi teléfono. Mi teléfono siempre ha estado abierto para toda la gente, está, de hecho, en mi Instagram, de show Pamela Chub, le pones ahí contacto, viene mi correo y lo viene el número, en mi TikTok, en mi Twitter, en todas partes está mi número. Nunca lo he cambiado porque eso te obliga a tener un contacto con la gente, con el público, ya no ser mamón. Dices algo muy importante, ¿no? El contacto con la gente y yo te conozco y ahorita estábamos escuchando un poquito de que te gusta estar muy cercana a la gente. ¿Cómo puedes combinar esto, pues, de los fans, no? Que a lo mejor y puede ser también difícil si acaso te quieren agredir o algo. Fíjate que agredir no, porque le parto el ****** primero que me quiera hacer algo. Yo me sé defender, sé cuando son mal ******, cuando son gente de la comunidad que son malos, yo los sé detectar, así te los saco. Una vez en Coahuila me estaban gritando cosas, me contrataron a mí en un show y estaba ****** uno. Y me quité los lentes y fui y me le paré enfrente y le dije, síguele y te voy a partir ******. Pero me le paré así, mija, o sea, así. O sea, me salió lo vato porque esto es un personaje. Pamela, tengo aquí en mis manos un disco, el disco más nuevo, que se llama Única. ¿Qué representa para ti esto? Fíjate que representa muchas cosas para mí. Te representa a ti, representa a mis amigos, a mi familia, a mis fans. Me representa a mí, me defiende a mí, me entretiene a mí y representa a millones de personas que se identifican con mis letras, con las canciones. Porque todas son mías, menos una canción que se llama Después de ti, es de la autoría de Alisa Rosángel. Pero tengo dos discos editados con puras canciones mías inéditas. Este es el primero. O sea, he hecho mil cosas. Siempre me ha gustado romper las reglas porque siempre todo tiene que ser igual. O sea, y si quiero, o sea, me paro y me salgo de cuadro. Y espérate, y él, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué siempre todo tiene que ser tan correcto? ¿Por qué siempre tenemos que seguir una moralidad cuando la moral no va? Ahí está Facebook. O sea, se ****** de porque pones una palabra o te andan bloqueando. Pero no ****** de los videos que yo no subo. Y esos no deberían de estar ahí. Se los dejo de tarea, público querido. Oye, Pamela, y ******. ¿Las letras de tus canciones? ¿Quién las hace? Yo, yo escribo todas las canciones, todas las canciones. Y estoy junto con Luciano Palardo de Rájate Récord en Buenos Aires, Argentina. Este, mira, aquí viene adentro. Es que no sé si alcances a leer. Pero qué feo caso. Aquí, esto, esto es lo que él me dedicó a mí. Si lo alcanzas a leer. Ajá. Tuve la suerte de conocer a Pamela hace aproximadamente dos años. Desde un primer momento tuvimos una energía única, como dice una de sus canciones. Comenzamos trabajando fuerte con su contenido musical y rápidamente se pudo cosechar lo que se sembró. Gracias a su talento, su entrega y su increíble forma de ser, Pamela es una fábrica de ideas. Compone, escribe, actúa, entrevista, cocina, canta, baila, canaliza su energía en arte. Porque Pamela, aparte de ser de las mejores personas que conocí en este ambiente, es sobre todo una gran artista. El que tenga la suerte de tener este disco en sus manos, que sepa que tiene la obra de una persona que deja absolutamente todo por su público. Disfrutemos de las canciones de Pamela, disfrutemos de esta artista única. Y esas son las palabras. Imagínate de un productor tan importante, de gente tan talentosa, de músicos, guitarristas, arreglistas. O sea, jamás en mi vida público yo me imaginé tener una obra como esta. Jamás. Jamás. O sea, en mi vida. Es un sueño hecho realidad. Y no nada más es uno. Son seis discos. O sea, y que me digan, queremos que sigas grabando más canciones y que las disqueras como Sony me permitan grabar canciones de artistas como OV7, Alejandra Guzmán. O sea, ¿y por qué? Porque ellos, porque se puede. O sea, porque no cualquiera tiene esto. Un disco de canciones inéditas, de canciones únicas. Y es un disco que yo quiero mucho y lo, por eso lo ando promocionando mucho porque es mi primer disco en físico y está en todas las plataformas digitales. Y me encantan, me encantan todas las canciones. Oye, Pamela, has tenido una carrera muy exitosa, llena de shows, llena de fans. Pero, ¿qué sigue para ti? ¿Cuál es tu mayor sueño? Fíjate, lo que sigue es la serie, Maricona de Barrio. Y no sé si la voy a colgar este año o hasta el año que entra por lo mismo. Por lo que tú ya sabes, me roban mi contenido, yo no voy a estar gastando mi dinero para que otros traguen de mí. Tengo que encontrar la manera de yo hablar directamente con Facebook para que me hagan caso. Y si no voy a poner el grito en el cielo, o sea, tengo que hacer algo y ustedes y el público que vea este video tiene que ayudarme a reportar esas cuentas de Facebook donde vean mis videos. Porque yo no, yo no, y que quede bien claro, esta entrevista, para si un día se llega a ofrecer. Yo no subo mi contenido a Facebook. Al rato que empiezan a estar... Con eso de que ya hay puras niñitas de cristal. Al rato que empiezan a estar... Yo, que los niños que miran mis videos, porque son palabras altisonantes. A mí no me estén... No soy yo. Lo he dicho desde que empecé a subir de suscriptores y les ha valido... A mí no me quiero que me... Ni que me vengan a estar... El día que la bomba explote. Oye Pamela, iniciaste ya hace siete años. ¿Cuál ha sido la diferencia de la primera vez que te lanzaste al mundo del estrellato, por así decirlo, ahora que ya has cosechado mucho sex? Fíjate que la diferencia es de que ya no tienes vida. O sea, te quedas en una soledad tremenda porque puedes tener dinero, puedes tener éxito, puedes tener popularidad. Vamos a decirlo así, no éxito. A eso le toca decirlo a la gente, al público. Pero te llenas de soledad. Y te llenas de un vacío interno que es algo horrible. Porque tienes que ir a poner tu cara frente a la cámara de... Ay, hoy te voy a hacer reír. Hazme reír. No, o sea, yo... Hay días que me levanto y no quiero, o sea... ¿No? O sea, no quiero saber de nadie, no quiero saber de nada ni de nadie. Y me quedo ahí en un cuarto de madera, aunque no lo creas. Hay días que se está cayendo en una colonia donde nadie sabe de mí y soy feliz ahí. ¿Por qué? Porque hay días que no... Que no, o sea, no tienes ganas de hacer... De convivir con la gente que no quieres. ¿No te ha pasado a ti? No, pero mi pregunta es, ¿te arrepientes de haber entrado a este mundo? No, fíjate que no me arrepiento, porque gracias a esto yo puedo darle diversión a la gente. Y tienes que pagar el precio. El precio es ese. Pamela, un mensaje a todos los jóvenes que hoy nos están viendo. Y tienen esa duda de si perseguir sus sueños es algo conveniente. Fíjense que sí. Yo les digo que sí. Es decisiones que te van marcando el camino correcto. Es decisión, voluntad, actitud y coraje. Y grábense en una cosa. El elevador del éxito está fuera de servicio, muchachos. Hay que ir por las escaleras, escalón por escalón, para poder ir subiendo. A mí nada, nada me ha salido de gratis, nada me ha salido barato, nada me ha caído del cielo. Todo me ha costado mucho y bastante, bastante. Pamela, te voy a decir unas palabras y quiero que me contestes con lo primero que se te venga a la mente. Que no la pienses. Fama. Efimera. Éxito. No, pues éxito, pues pasajero. Amigos. Pocos. Facebook. Una mierda. YouTube. Mi casa, mi empresa. Familia. Mi todo. Alcohol. Ay, pues, donde hay cerveza, la panocha se presta. Sexo. Sexo, fíjate que no soy promiscuo, nunca fui, tuve dos novias y ya cuando me volví bisexual, he tenido dos novios nada más. Viajar. Viajar. Viajar me encanta, me encanta viajar por todas partes. Piedras negras. Los amo. Muchísimas gracias, Pamela. Muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista, me dio muchísimo gusto saludarte, conocerte y siento que debe haber más artistas como tú. No cualquiera. Entonces, de verdad que te admiro. Hombre, para mí es un honor que me hayan invitado, editan ahí las partes aburridas, pero, este, Gonzama, gracias por darme la oportunidad de presentar Única y esto es para ti. Muchísimas gracias. Hay que escuchar Única, ya está en todas las plataformas, también podemos adquirir el disco. ¿Y dónde te pueden encontrar? En redes sociales. Pues, estoy en Facebook como Pamela Chup, original, nada más, pero yo no subo videos. O sea, donde vean que no hay ningún video, esa soy yo. Donde hay videos míos, no soy yo. Que Pamela Chup, original, que Pamela Chup, esas no soy yo. Muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimo éxito, te deseo lo mejor y estoy segura que vendrán más y más cosas buenas para tu vida. Con esos pelos, ay, es que feo caso. Con mucho cariño para el Break TV. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!